Música Orio salta un poco de segundo para el inicio del partido Y por más que la trampa lo salude, no pierda el control del balón Y de toquilo directo Amigos que tal pintura de espada hacia el vacío Amigos que tal pintura de espada hacia el vacío ¡Lo quiere Chancar! ¿Qué pasa, Gallo? ¡Claro, se le viene un poco de cabeza! ¡Que tal pase por abajo! ¡Que tal pase por abajo! ¡Que tal pase por abajo! ¡Que tal pase por arriba! ¡Se puede pegar el partido libre! Amigos que tal pintura de espada hacia el vacío Buen base en Gordo Nadie pares a Gumbi Saque de meta No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Cero a cero El encargo se va entrando Es un corredor Ahí está lo que tiene en cuenta Con lo que tiene en cabeza Vamos a rezar Vamos a date Vamos a ver Vamos a ver Eso puedo creer Enmarcadores, 1 a 0 Chiney, la repetición de la jugada Los dos son los piscales Enmarcadores, 1 a 0 El pito dice que ya no se fue Más al fútbol, en los primeros 45 Toma la punta del marcador Ojalá que no jueguen como la primera mitad Y arranca el partido, arranca el partido Rubá Seleña Amigos, amigos, se pregunta por la banda izquierda A ver, ya P, muestra P No hay base en corto Y ahora sí, Lorcho No desperdicen ese ramo El pico de Gordica El corazón de Lory Rechazó Demetra Y la gorda se escapa fuera de la cancha Y es logrado La gorda se escapa fuera de la cancha Y es logrado Le da el papazo Le pasa el balón Uy, muchachos, hay que arreglar con efecto para que entre La gorda se escapa fuera de la cancha A ver, ya P, muestra P Buen base en corto Alguien, malazo Buen balazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo Alguien, malazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo Que duer, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué goza, qué golazo 1, 2, 3, 4, 4 Se luchaba la peleta de Tejilazo Foul, el árbitro lo va a chancar por ello Qué cosas ricas son estas típicas Oscar Ricaso, qué bueno No lo puedo creer ¡Látrea! 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 ¡No creo, el cayer de el medio de Caborquesana! ¡No creo, el cayer de siempre! En este partido ha habido un amo y señor de la cancha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!